¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, miren, tengo nuevas plantitas, bueno no son muchas, solo estas tres, seis, ocho plantitas, nuevitas. Me había ido a Nayon por hacer un videíto que ya lo han de haber visto, espero que lo hayan visto, y también quería comprar otra Romeo Rubín, y miren, por ahí está. Porque la otra que tengo está una belleza, y esta pues espero que se me ponga así también, ya mismo me pongo a trasplantar, bueno no, y creo que otro día, pero ya mismo. Lo único que le veo, este como que tiene las hojitas más, un poco más delgadas, pero tal vez es por lo que es pequeñita, vamos a ver cómo sigue, pero pues está una belleza. ¿Está sí o no? Esta Romeo Rubín, vamos a sacarla de aquí. Ay, 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 miren, qué bonita que está. Es que la otra estoy enamorada de esa y digo, no quiero trita, quiero trita. Y pues ya la conseguí, y qué más tengo por acá, tengo esta, es la Graptopetalum, Mendozae. Sí, creo que es esa, miren qué bonito, son las hojitas medias gorditas, y pues creo que se pone un poquito más rosado, no sé, vamos a ver qué pasa exponiéndole más al sol. Y otro que me antojé, pues fue este, que obviamente no es el mismo que yo tengo, a ver, vamos a buscarlo el que yo tengo por acá. Si acuerdan que lo había sembrado en este conejito, una maceta reciclada, se me anduvo casi queriendo morir porque me había olvidado del pobre y se le estaban cayendo las hojas, pero ya se está recuperando, miren. Y pues obviamente no es el mismo, porque este, miren las hojas como tiene, todas, 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 aunque aquí también, miren, le están saliendo parecidas, pero acá tengo otro. A los dos les tengo en maceteros pequeñitos, miren. Y pues efectivamente no es el mismo, pero igual son los dos hermosísimos, sí o no. Bueno, pero pues este me enamoró, entonces dije no, me lo llevo porque me lo llevo. ¿Qué les parece? ¿Tienen el mismo nombre? Bueno, yo voy a investigar bien, porque me imagino que en algo debe variar el nombre. Por acá también tengo la tomentosa. Miren, está en este cangurito, este, esta calanchoe tomentosa. Recuerdo cuando recién estaba empezando con mi canal, dije creo que en un video, en uno u otros, o varios videos, dije tormentosa. Y resulta pues que es tomentosa. Y me habían corregido ahí, me, me, me daba una risa. Se apagó el, el sol. Y todos son bonitos, ¿no es cierto? Este yo veo que si le ponen una maceta grande, se hace así gigante, pero a mí me gusta así. Voy a ver si le saco de acá, o qué dicen ustedes. Bueno, lo que sí le voy a poner es un poquito de humos de lombriz encima para que se nutra un poquito. Y le voy a remover un poquito la tierra y nada más. Y le voy a seguir dejando aquí en este cangurito, igualmente este. Y también este le voy a sacar. Este sí ya le puse, recién le puse un poquito de turba. Dije para que mantenga más la humedad, porque creo que le faltaba. Ese es el único calanchoa que sí me resiste a mí. Porque de ahí hay otros que no quieren y no quieren conmigo. Bueno, entonces este es otro, miren que está hermosísimo. Este de aquí, que es el cotiledón pendes, que varios me estaban preguntando. ¿Tiene ese? ¿Tiene ese? No, este sí que no tenía. Y la verdad no pensaba adquirirlo, pero vi una publicación en un video del canal El Rincón de Toshio. Y pues me enamoré de ese cotiledón por las flores. Y este, o sea, cuelga, por eso creo que se llama pendes. Porque cuelga, cuelga hacia abajo y las florecitas se ven una hermosura. Entonces ahí me enamoré de este. Y es como blanquito. Este está como me dijo la señora que lo había tenido un poco como a la sombra. Entonces como que no tiene los colores. Pero por ahí más abajo me parece que por acá tiene un poquito más blanquito. Porque es como blanquito. Entonces ya me lo adquirí. Entonces vamos a ver cómo me va. Otro que me adquirí, que me enamoré, es este. Que es aunque me costó carito. ¿Tres dólares o cuatro dólares? Ya no me acuerdo. ¿Tres dólares creo que me costó? Me dijo que le guste el sol. Entonces toca tenerlo al sol. Este es Sedum Spurium Variegado. Está bien bonito. Y pues dije me lo voy a llevar. Entonces ahí está. Espero que me vaya bien con él. Porque tengo el Sedum Spurium, el chocolate. Y lo tenía como a media sombra. Pero ya le saqué al sol y en verdad sí le gusta más el sol. Y está como recuperándose. Por acá tengo la cubanita. Esta la había comprado antes. Pero no me dio. No sé qué pasó. Se puso feita, se puso feita. Pero creo que tengo por ahí una reproducción que está pequeñita. Y dije no, ahora me llevo una grandecita. Y aquí está. Esta es la Graptoveria cubanita. Tiene por ahí dos hijitos también. Así que pues bienvenida a mi jardín cubanita. ¿Qué les parece? Si la tienen ustedes. Creo que las de las más comunes también. Pero en realidad, o sea, como les digo, yo ya la tenía. Pero no se adaptó, no se adaptó. Y por ahí hice una reproducción. Y déjenme ver dónde estaba. Creo que es esta. No sé. No estoy segura. Aunque ahorita que la veo parece que no es. Y ahora. Creo que no es. No sé cuál será entonces esta. O vamos a esperar a que crezca. Para ver si es. Es porque me acuerdo que puse una hojita. Y creo que sí salieron brotes. Y pensaba que era esta. Pero no sé. Capaz que sí es. Tocaría esperar a ver si crece. Eso me quedó de la anterior cubanita. Porque como les digo. No me quiso. No quiso adaptarse. Y bueno. Le puse aquí con esta bella. Crispet Beauty. Miren que ya me dio dos hojitas. Vamos a revisarle. A ver si de repente tiene. Alguna hoja seca. Si tiene. Pero igual no. Está bien abajo. Y no le puedo sacar. ¿Qué les parece? Es bien bonita. Ya he visto que efectivamente. Parece que hay dos variedades. Una como que tiene. La hoja más larga. No tan. No tan. Así. Onduladita. Y ahí está. O será por la exposición al sol. También capaz. Pero pues una belleza. Esta también. Me vino creo que de este porte. O menos. Y bueno. Miren. De esta misma ya tengo tres. ¿Qué les parece? Bueno. Nos fuimos por otro lado. Otra preciosa que adquirí. Es esta. La chantilly. Echeveria chantilly. Grandecita. La conseguí. Y pues espero que ahora sí. Ya me vaya bien con esta. Porque la otra. Está ahí como que. Parece que. Quiere y no quiere. Verán. Les indico también. Por aquí está. Miren. Es como que saca dos hojitas. Pero se le secan tres. Y le he puesto más agua. Pero le da lo mismo. Ahorita sí está bien livianita. Así que le voy a. Le voy a regar. Porque. No sé la verdad. Miren. No sé qué es lo que le sucede. O será que. Le reviso las raíces. Parece que sí le vi las raíces. Y sí estaban bien. Le puse a la media sombra. Y esta. Donde la compré. La tenían. Aquí le veo medio raro. Será que. Creo que algún gusano ha estado por ahí. La tenían a intemperie. Y estaba bien. Aconsejeme. Qué hago con esta. Bueno. Esta. Espero que ya me vaya bien. Y qué hago con esta. Miren cómo está. Y creo que esas son todas. Pero pues por aquí también está un regalito. Esta me dijo que se llama. Echeveria. Tornasol. Miren qué linda. Tiene. Dos hijitos. Ah no. Esta de acá no es. Por aquí se ha venido un calanchoe. Y también en el video. Ahí estaba una preciosa. Más grandecita. Así que espero que se me haga así. Esta me dijeron que se llama. Tornasol. Miren qué les parece. Y pues. Ya que les indiqué estas. Y no les había indicado otras que había comprado. Les voy a dejar. Aunque sí les he indicado en otros videos. Pero de repente no le vieron. Les voy a decir cuáles son. Esta. Que no sé cómo se llamará. Tal vez esta también se llama Altamirae. Les había dicho que está con las hojas así. No sé por qué es. Ahí me dicen ustedes. ¿Será mucha agua? No creo. Bueno esa es una. Otra es esta. Es la Shaviana. Pero es una variedad que se hace grande grande. Esa es otra. Otra es esta. La Hortensia. Miren. Esta la compré. Donde la señora Nubia. Del vivero. Suculentas de Quito. Esa es otra. Bueno esta creo que ya les indiqué. Esta es una Mexican. Colorata Mexican. Está una belleza también. Y ahorita que la veo. Como que le he puesto mucha agüita. Esperemos no le haga mal. Dejémosla acá. O la dejo allá misma. Voy a dejarla allá mismo. O acá. No estoy en duda. Vamos a ponerla por aquí. Eso. Ahí no le llega demasiado sol. Ni mucha sombra. Bueno amigos. Entonces. Esas son mis nuevas adquisiciones. ¿Qué les parece? ¿Cuál les gustó más? Ahí. Quiero leerles en los comentarios. Aconsejenme. Cómo cuidarla. Al pende. Si ustedes ya le tienen. A esta también. Como les digo. Se me murió la otra. Y esta. Pues a ver. Cómo les sigo. Teniendo así de bonita. Como me vino. Bueno amigos. Entonces. Espero que les haya gustado. Pasen muy bien. Disculpen por aquí. La voy a lo... Y pues nos vemos en un próximo video. Pasen muy bonito. Chao. Chao. Se los quiere bastante.